La iglesia se refirió al narcotráfico que hay en el país y lo hizo a través de una carta. Vamos a dar lectura a parte de ella. Carta de los Obispos de Bolivia, la iglesia habla del narcotráfico. Los Obispos de Bolivia emitimos esta carta pastoral en fidelidad a nuestra misión evangelizadora de defensa de la vida y dignidad humana. Carta de los Obispos de Bolivia, la iglesia habla del narcotráfico. El narcotráfico y consumo de drogas ilícites es una preocupación antigua y vigente, cuyo efecto pernicioso vemos reflejado en la angustia de tantas personas y familias sumidas en este daño contra la humanidad. Bolivia, además de ser un país productor y de tránsito, es ya un país consumidor de drogas. El narcotráfico estigmatiza indiscriminadamente a todos los bolivianos y bolivianas ante la comunidad internacional. Ser productor nos muestra como uno de los principales eslabones de la cadena del narcotráfico. Ser país de tránsito habla muy mal de la capacidad de interdicción. Incluso puede ser interpretado como complicidad de nuestras instituciones. Ser un país consumidor es causa de graves problemas.